...y candente en el mismo golpe, le habíamos avisado a la gente que se prepare porque hay una bohemia muy interesante en el día de hoy, hay cosas muy chulas, aquí está con nosotros un cantante que yo admiro muchísimo, primero lo admiro Ñonguito porque viene del barrio, viene de Los Mina, es un Los Minero, porque así se debería decir, pero es Lominero, es un Lominero y es un muchacho que primero pasó por agrupaciones merengueras, lo vi flaquito ahí cantando con muchísimos muchachos del merengue, su compadre Renato Febles parece que le encaminó en algunas cosas y se convirtió en un gran cantante de salsa de la República Dominicana, aquí está con nosotros con su proyecto Kelvin Sabiñón, vamos Alejandro, eso, sabroso, sabroso, sí, mira, Alejandro va a tirar una canción ahí, tira Alejandro, quería que la gente identificara la voz de Kelvin, ¿cómo te sientes Kelvin? Gracias, gracias por la invitación, buenas tardes, contento de estar aquí ya presentando mi proyecto, Kelvin Sabiñón y Orquesta. Tú sabes Ñonguito que ha sido una transición Randy y Irina, porque Kelvin le conocimos ya de manera rotunda en Chiquito Timbán. Sí, que fue todo un éxito. Que fue todo un éxito, la agrupación se divide después de una rabieta de Kelvin. No, espérate, no lo metas a China. Kelvin no fue el culpable. Qué batalla, qué batalla, qué batalla. Si él no la tira, esto no se va. El problema Kelvin es que la gente asocia como que el de la batalla fuiste tú. Hay que no. Y ahí fue un acuerdo entre todos. Sí, sí. Pero siempre le quieren cargar. Hay gente que cree eso, Kelvin, pero explícalo en China, la gente cree como que tú eres un malcriado. No, no, no. No, no, no. El que me conoce sabe cómo soy. Tú eres un tipo chero. No, 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 tú sabes que nosotros empezamos la chiquito Timbán. Sí. Digo, guay, habla de la historia. Yo empecé haciendo coro con Mala Fe. Sí. El mambo de Chala, pero mi visión siempre fue la salsa. Sí, claro. Me, o sea, con un cuarenato ya desde que yo estaba muy pequeño y cuando ya crezco, digo, Renato, yo creo que graba salsa. Él me dijo, tú estás loco, eso. Eso no se va aquí. Sí. Yo le dije, tú vas a ver en el futuro cómo se va a poner la salsa. Ahí grabamos un par de temas. En ese momento no tenía la hoja que tenía ahora la salsa y conocí a Chiquito. Me grabó la percusión. Yo trabajaba con Manuel con Mala Fe y varios grupos de merengue grabando coro. Sí. Y después yo me llamo y me dicen, Kelvin, vamos a hacer un grupo que se va a llamar a Chiquito Timbán y queremos que tú seas uno de los cantantes. Ahí empieza la historia. Y me parece que la primera canción que ellos cantaron en un programa de televisión la cantaste tú. Fue Volveré y después hicimos Lupita. ¿Qué le pasa, Lupita? Sí. No sé. Pero todo bien con ellos ya. Sí, son mis hermanos. Son mis hermanos. Qué bueno. Fueron cosas de momento, tal vez le inmaduré. De momento, exacto. Te vas a Revolución Salsera. Hay una agrupación que se forma ahí con unos amigos. Ahí se van, se va usted, Alberto María y también Lugo Plasmú. Que hay que decir que Lugo Plasmú es un excelente artista plástico. Sí, muy duro, muy duro, muy duro. Pintor y confeccionista de ropa. Sí, sí. Sobre todo de vestido. Sí, ese vestido. Muy duro, muy duro. Muy duro, Lugo. De corazón. Entonces ahí en Revolución Salsera se disuelve la agrupación. ¿Por qué se disuelve? Tú sabes que hicimos un contrato con lo que era W Production y Carlos Bautista. Entonces fue por cuatro años el contrato. Alberto fue el primero que se fue. Se cumplió su contrato. ¿Se fue o lo votaron? No, ahí nadie votó a nadie. Fue el contrato. Dicen eso, que lo vieron cantando con Chiquito en una presentación en el 5, en el 15, lo votaron por eso. Ya él se había ido al grupo cuando era. Sí. Pasa que la gente lo asoció con la salida y la presentación. Ah, ok. Entonces luego te quedas tú con Lugo y hacen entonces la nueva era. La nueva era, sí. ¿Y qué tal la nueva era? Todo se derrumbó. Dentro de ti. Yo derrumbó la nueva era también. ¿Y qué pasó ahí? ¿No funcionó? No, tú sabes que donde hay muchas personas opinando y más un proyecto musical, siempre hay un problema o el manager o el que llega a los cuartos. Qué lindo. Entonces yo le dije a Lugo, vamos mejor cada quien que haga su cosa aparte y creo que fue a lo mejor la decisión que tomamos para no seguir con ese inconveniente con la compañía. Entonces yo pienso que debemos escuchar la canción de Kelvin. Tú la tienes ahí, Alejandro, por favor. La canción nueva de Kelvin Sevillón. La tipa no es mansa. La tipa no es mansa. La tipa no es mansa. Esa canción es escrita, si mal no estoy informado, por Meléndez. Por Meléndez. Meléndez, Meléndez, Meléndez. Así es. Nuestro amigo Meléndez. Meléndez de Levita. La tipa no es mansa. Y la modelo, la modelo está aquí. Y la modelo de Irina, mi amor. Ay, Irina, mi amor, perdóname. La tipa no es mansa. Se llevó todos los cuartos. La tipa no es mansa. Irina, verdad que tú eres la modelo y lo hizo muy bien. Muy bien. Fue súper interesante porque Meléndez, esto es súper interesante. Meléndez me dice, yo conozco a Meléndez en la iglesia. Él es el encargado de alabanza en mi iglesia y es una estrella. Entonces él en una ocasión me habla y me dice, manita, estoy haciendo un proyecto y necesito tu ayuda. Y yo pensando en Meléndez, la iglesia, la alabanza, lo que le tengo que dar a Dios. Digo, no, manito, lo que tú quieras. Cuenta conmigo. Es un retiro que le va a decir Meléndez, oye. Después, cuando me da todos los detalles, yo le dije que sí. Me dice, no, que es un video con Sex Appeal. Ya yo conozco a Sex Appeal. Y yo, que tú tienes que, no te preocupes, tú nada más vas a caminar. Tú has visto el video de Celia Cruz, La Negrita, eso es lo que tú haces. Tranquila. Para que tú seas la madre. Mi amor, cuando estamos en el set, el día de la grabación. Y tú no habías escuchado la canción todavía. Sí, la escuché, pero él me dijo, tú lo que vas a hacer es modelar caminar. Eso sé yo. Cuando estamos en el set, ahí todo grabado, viene un director y dice, ¿quién es la que va a bailar salsa? Y yo, ¿cómo así? A mí me dijeron que voy a caminar, que yo voy. Deja el relajo, que estamos atrasados. ¿Cuáles son? Ven, tú, y yo, yo no bailo. Ella no sabe bailar mucho salsa. Al final termina bailando. Sí, báilate muy bien. Bailó. Se envolvió. Tiene el video. Tiene el video. Vamos a poner la canción con todo el video para que la gente lo ve en televisión. La Tipo de Manza, Sex Appeal, Kelvin Saviñón, una autoría de Meléndez. ¡Wow! Muy duro. Kelvin Saviñón, señores, es un excelente cantante de salsa que le auguramos todo el éxito del mundo. ¡Ay, sí! Deseamos que en esta oportunidad, mira Kelvin, muy serio, no importa las veces que hayas fracasado. ¿Que no ha fracasado? Que no ha fracasado. Dicho sea de paso. Porque quise decir la palabra fracaso porque los japoneses la palabra fracaso la conocen como proceso. Es normal que hay proyectos que se caigan, es normal que se disuelvan proyectos porque cuando Dios tiene una historia para ti, va a pasar. Amén, amén. Porque va a pasar. Es así, es así. Y tú tienes todo el talento para quedarte con el mercado como salsero. Gracias, gracias, hermano. Así que tire pa'lante, muy malo. Estamos fajados, estamos fajados. Kelvin, Kelvin que estuvo este mediodía en el gusto de las 12. Ah, ¿tuvo ya? Él estuvo visitando. Qué bueno, siempre. Disfrutamos de este tema, la tipa no es manza. Y le dije lo mismo que tú le estás diciendo a Kelvin. Kelvin tiene todas las herramientas. Él mismo. Es un muchacho talentoso, fajador. Sí. Por demás, no le tiene miedo a los retos. Siempre he visto en él ese empuje que él tiene en su carrera. Ajá. Y le auguramos mucho eso. Sí, claro que sí, claro que sí. Está nombrado, Ñonguito, está nombrado por esta cotorra. Ey, cuidado. Sí, sí, sí. ¿Dónde te seguimos, Kelvin? Bueno, me pueden seguir a través de Instagram, arroba Kelvin Sabi, mi canal de YouTube, Kelvin Sabi. Kelvin Sabi en Instagram, mi canal de YouTube, Kelvin Sabi. Perfecto, en minutos conversamos con Lando Reyes acerca de cine. También está con nosotros, señor, mire, el cantante que viene a continuación. Muy duro. Que va a compartir con nosotros. Muy duro. Usted va a tener que repetar, ¿eh? Viene un cantantazo a compartir con nosotros en minutos en este programazo que es el mismo golpeo.